China puso en órbita un nuevo satélite óptico de teledetección, que en red con otros 15 lanzados previamente, proporcionará a los usuarios del gobierno y de la industria servicios de productos y datos de teledetección más completos. El satélite, perteneciente a la familia de satélites Yilin-1, también llamado Red Flag 1-H9, fue lanzado este miércoles al espacio en un cohete portador Long March 2D desde el centro de lanzamiento de satélites Taiyuan en la provincia norteña de Shanshi. El nuevo satélite desarrollado por Changwang Satellite Technology tiene una cobertura superamplia y una resolución a nivel de submedidor. También es capaz de almacenar y transmitir datos a alta velocidad. El satélite Yilin-1 tiene la capacidad de capturar imágenes de video de alta definición, imágenes ópticas e hiperespectrales para diversas aplicaciones de mapeo que incluyen monitoreo ambiental, manejo forestal, energía, minería, planificación de tierras y más. El cohete portador también llevó al espacio otros tres pequeños satélites incluidos Newsat-7 y Newsat-8, desarrollados por una empresa argentina. El cohete portador Long March 2D fue desarrollado por la Academia de Tecnología de Vuelo Espacial de Shanghái bajo la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. El lanzamiento fue la misión número 325 de los cohetes portadores de la serie Long March.